Señor representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Me alegra saludarlo a usted, a toda la mesa de trabajo y a la nutria audiencia de la Hora de la Verdad. ¿Cómo se encuentran? Bien, señor. Usted fue un gran triunfador en medio de un desastre colectivo que llevó al partido, al suyo y al nuestro, a perder unos cuantos escaños, unas cuantas curules en la Cámara y en el Senado de la República. Y parte de esa derrota se vivió en la ciudad de Bogotá. ¿Pero cuál fue la impresión suya? ¿Cómo hizo su campaña? ¿Y cuáles son las observaciones que tiene que hacernos respecto de ella? Afortunadamente, la familia de la Fuerza Pública se hizo sentir una vez más. Somos dos representantes, uno en la Cámara y otro en el Senado de la República, en nombre de la familia militar y policial. Está el señor agente Carreño, que logró una curula en el Senado de la República, y quien les habla, José Jaime Uzcategui, que como hijo de militar y nieto de policía, también voy a continuar con esa representación. Varias asociaciones de la reserva, más de treinta, por primera vez de forma histórica, sacaron una lista, una plancha de candidatos a apoyar, y ahí estaba tanto el agente Carreño como quien les habla, como representante a la Cámara. Ese es un buen resultado porque estoy seguro que cuando ese león dormido, que son las reservas de la Fuerza Pública, despierte del todo y ruja, este país va a temblar. Pero seguimos en esa tarea de despertar a ese león dormido, ya ha dado muestras de acción y de entusiasmo en estas elecciones, y necesitamos que para el 29 de mayo ese león esté rugiendo lo más fuerte que pueda, a ver si salvamos este país de las garras del comunismo y del narcoterrorismo. Así que es una buena elección para Colombia, pero el llamado que tenemos y la reflexión que hay que hacer es que tenemos que ganarnos el corazón del pueblo colombiano. No sé por qué seguimos tan distantes, tan fríos, por qué ese pacto histórico, que fue el que acabó con las ciudades de Colombia, amedrentó, destruyó, quemó, está de primero en los resultados electorales. Por qué la ciudadanía no reconoce que ellos destruyen y nosotros construimos, que ellos cuestionan, critican y con su vulgaridad son hostiles y mientras que nosotros con nuestras buenas costumbres y nuestras buenas maneras somos los que tenemos las mejores propuestas para el país. Así que tenemos que recuperar Bogotá, que es el corazón del país. Ahí yo estoy dando una lucha, pero quedamos debilitados. Teníamos cinco representantes, ahora solamente quedamos con dos. Y esto no es de cocteles, esto no es de salones pomposos, esto es del barrio a barrio, UPZ a UPZ, localidad por localidad. Y mi llamado a nuestros compañeros, colegas del Centro Democrático y Movimientos Afines, es que nos tomemos cada cuadra de Bogotá y empecemos a hacer un trabajo popular y de cara a la ciudadanía. Doctor Fernando, creo yo que por ahí es la ruta para recuperar a Bogotá y salvar a Colombia. Las pérdidas en Bogotá fueron muchas. ¿Usted nos quiere recordar los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá que no alcanzaron los votos necesarios para hacerlo? Sí, señor. Teníamos cinco representantes a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático. Quedamos reducidos a dos, Andrés Forero y el suscrito, que fuimos las dos mayores votaciones. Pero Gabriel Santos, que representaba una derecha diferente, quedó por fuera. Y asimismo, quienes venían, digamos, Eduard Rodríguez, Quique Cabrales, que estaban dando su salto al Senado, pues en el caso de Quique logró una curula en el Senado, Eduard sí quedó por fuera. Y el resto del partido, las mujeres y los demás hombres de la lista, no lograron un escaño. El pacto histórico logra siete curules en Bogotá. De las dieciocho que tenemos, el Partido Verde se queda con tres. Es decir, que ellos son mayoría en Bogotá. Tanto los verdes como los progresistas y los demás partidos quedamos reducidos a una mínima expresión. Y el golpe se va a sentir ese en las comisiones de Cámara. Nosotros teníamos una representación importante, siendo más de treinta representantes del Centro Democrático en las Cámaras del país. Ahora quedamos reducidos a quince o dieciséis. Y de esa forma nuestra presencia va a ser muy limitada en las comisiones. Vemos una Cámara de Representantes muy progresista, porque pues con el Partido Liberal no podemos contar. Y de esa manera vamos a quedar más reducidos en Cámara que en el mismo Senado. Y eso va a llevar que en esa Cámara una y otra vez se hable de legalizar la droga, de acabar con la policía o sacarla del Ministerio del Defensa, de desmontar el ESMAD, de seguir con una agenda pro-aborto, pro-eutanasia. Entonces sí veo un escenario bastante difícil y sobre todo en Bogotá. Yo sé por qué no hemos logrado remontar y capitalizar todos los errores y la mala gerencia y la improvisación de la alcaldesa de Bogotá cuando es el momento para salir a plantear esas críticas, sobre todo cuando la alcaldesa solamente a punta de burocracia pretende sostener un gobierno, pero un gobierno ineficaz y que la gente definitivamente ve con muchas críticas. Es decir que en Cámara quedamos solamente Andrés Forero y yo y lamentamos que los demás compañeros hayan quedado por fuera porque necesitábamos esa bancada consolidada en Bogotá, pero seguimos en la tarea. Nada está perdido. Ayer lo decía el presidente Uribe que no estamos ni de fiesta ni de bonanza, pero en esos momentos de dificultad o de limitaciones es cuando las familias se deben unir y consolidar y tenemos que reconectarnos con el partido, reincorporar algunos temas a la agenda. Él nos invita a ser disruptivos, pero no podemos hacerlo con el mismo libreto de siempre. Tenemos que cambiar el libreto también y estamos en esa tarea, sobre todo en los temas de Bogotá. Yo gané esta campaña con la bandera de la seguridad y eso no va a ser un eslogan de campaña. Yo seguiré haciendo mis consejos de seguridad todas las semanas en Bogotá, trabajando de la mano de la policía, de las empresas de vigilancia y seguridad privada y de las comunidades. Seguiremos pidiendo la tecnología que la alcaldesa no le ha querido inyectar ni a la policía, ni a los esquemas de seguridad en Bogotá. Y vamos a seguir trabajando porque no nos va a quedar grande. A nosotros nada nos lo han regalado. A los que están con las manos untadas de coca y sangre les regalan todo, pero a nosotros los patriotas jamás nos han regalado un solo céntimo y por eso nos toca trabajar y redoblar esfuerzos para recuperar esta ciudad de Bogotá y para hacerle a frente a la amenaza narcoterrorista que se cierne sobre Colombia y que hoy está más cerca que nunca de convertir su proyecto de miseria y de pobreza en una realidad. Así que estamos parados. Cada quien que asuma su posición necesitamos un integrante de la reserva liderando el trabajo en cada barrio de Bogotá y en cada municipio del país. Y ese es mi llamado respetuoso porque este país no nos lo vamos a dejar robar de esa forma tan descarada y malintencionada como pretenden hacerlo. No nos vamos a dejar y para eso tenemos representantes de la calidad de José Jaime Uzcategui que ha sido elegido por Bogotá Centro Democrático a la Cámara de Representantes. Bueno, doctor Uzcategui, ¿cómo fue su campaña? ¿Cómo la vio usted? ¿Y cómo reaccionaron las reservas de ejército y de la policía en favor de su nombre? Las cuatro fuerzas, sin distinción de grado, dejando de lado cualquier rivalidad del pasado, están unidas porque saben que este es un tema de supervivencia. Ya no es solamente defender unos cuantos derechos adquiridos, sino que si no actuamos, si no cerramos filas, nos va a tocar como en Chile, que muchos hijos de militares tuvieron que cambiarse el apellido por la estigmatización y la persecución. Así que sí estamos actuando. Yo insisto que esto no nos va a quedar grande. Tenemos esa representación en el Congreso, en cabeza del Centro Democrático, que sigue respetando nuestros ideales y promoviéndolos. Con eso se logró, pero insisto que tenemos que pasar a la acción y a la calle, dejar el escritorio, porque somos buenos en los cócteles, en los discursos, en las conversaciones, pero tenemos que pasar a la acción, enfrentar la pobreza como hemos enfrentado el comunismo, que al fin y al cabo son sinónimos y tenemos que generar oportunidades. Tenemos que repetir como loros lo que han sido los logros y los resultados de este gobierno, que así a veces ha dejado resultados tangibles e importantes para Colombia. Hay que repetirlos. La jornada, la jornada única escolar que está avanzando, la matrícula cero en las universidades públicas, la ley del primer empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, una vacunación completa y ya superada casi la tragedia del COVID, entre muchas otras cosas que se han hecho en materia de energías renovables y otros puntos muy importantes. Tenemos que recuperar la seguridad y es haciendo una bandera del Centro Democrático y de la derecha colombiana. Ahora no pueden salir los demás a pontificar sobre seguridad, cuando quienes sabemos de eso somos nosotros, tenemos el conocimiento, tenemos la gente y tenemos la experticia. Nos tenemos que enfocar en eso, doctor Fernando, y lo vamos a hacer en Bogotá. Aquí desafortunadamente sigue la cosa como viene, la crisis migratoria que no se le ha dado un enfoque de seguridad, sino seguimos con un enfoque humanitario que hay que conservarlo, pero también hay que meterle seguridad y defensa nacional porque son muchas las cosas que están en juego y trabajar barrio a barrio. Hemos conformado esos frentes ciudadanos de seguridad en los diferentes barrios de Bogotá, nos comprometimos a llevar algunas cámaras, algunas herramientas tecnológicas y lo tenemos que seguir haciendo. Las familias de la Fuerza Pública están prestas, quieren participar, pero necesitan esa orientación y también algo de formación. Por eso en su momento con la Universidad Sergio Arbolea hicimos varios diplomados para retirados de la Fuerza Pública en gerencia y liderazgo político. Vamos a seguir en esa línea, hay que buscar cooperación internacional, hay que estrechar los vínculos de amistad y de trabajo con partidos que son afines en la región. Es decir, tenemos una larga agenda de trabajo, los puntos son los mismos, pero tenemos que ponernos a trabajar porque de lo contrario mañana vamos a llorar como retirados lo que no supimos defender como ciudadanos y ese es el peor escenario. No es tarde, estamos a un mes de ganar una campaña presidencial y estaremos ahí armando esa coalición que sí tiene que ser una coalición muy amplia, libre de cualquier ego o de cualquier vanidad y pensando única y exclusivamente en el futuro de Colombia y en el futuro de la República. Doctor Uzcate, que usted mencionó muchos de los problemas que el país tiene en materia de seguridad y de la necesidad de corregirlos y estamos de acuerdo, pero dejó de lado el tema central que es el tema del narcotráfico y el tema de la fumigación aérea. Usted va a la Cámara y tiene que defender esos principios porque mientras haya cocaína vamos a estar sometidos a la ley de los violentos. ¿No lo cree usted? Es completamente cierto, doctor Fernando. Tenemos menos de seis meses para retomar la aspersión aérea. Entiendo que ya hay un decreto listo por salir y son pocos los trámites que faltan. Tenemos los aviones parqueados. Eso no es un crimen, eso no es un delito. Lo que sí es un crimen y es un delito es permitir que esa coca siga creciendo por todos los campos colombianos sin ningún tipo de control. Así que en estos seis meses de gobierno yo le pido a las autoridades del gobierno nacional que seguramente nos están escuchando algunas de sus cabezas y directivos que tenemos seis meses para cerrar un broche de oro lo que puede ser un buen gobierno para la historia, pero sin temores porque esos temores o esas dudas en el pasado son los que nos han tenido a medio camino. Así que eso hay que hacerlo, hay que retomar ese decreto de decomiso de la droga en el espacio público, hay que oponernos como lo hemos venido haciendo a esa legalización de un veneno que nada contribuye para la ciudadanía. Estamos en esa línea, me afana que ya el tiempo es corto, me afana que nos dejamos coger camino y ahora el remonte va a ser un poco más difícil que si hubiéramos utilizado de una mejor manera estos cuatro años de gobierno, pero aún así estamos a tiempo de salvar el país y dejarlo en buenas manos porque toca seguir por la senda de la democracia. Aquí cualquier alternativa es un suicidio para Colombia y eso no nos podemos dar el lujo de permitir una situación de esa naturaleza. Así que estamos trabajando, aspersión, retomar algunos discursos, qué está pasando con la justicia transicional, qué está pasando con la agenda provida cuando estamos tan atormentados por esa última decisión de la Corte Constitucional, qué está pasando con nuestros militares y policías que los seguimos mandando a erradicar manualmente la coca mientras aquí en Bogotá se habla de legalizarla, es que no nos duelen esas familias y esas vidas que se están sacrificando entonces por una guerra inocua o qué es lo que está sucediendo y ese es el debate que tenemos que abrir, qué va a pasar con el voto militar y policial si se trata de ser disruptivos en este momento, creo que es un tema a poner sobre la mesa porque así nos genera algunas dudas o no, ese es un debate que se tiene que dar en el país porque si queremos seguir castrando a nuestros militares y policías en lo electoral como contraprestación les tenemos que garantizar un fuero penal militar y policial operante, un sistema de salud que funcione, una atención a las víctimas que corresponda con la realidad, unos temas de bienestar que se han venido descuidando, entonces yo creo que si es el momento el presidente Uribe ayer nos llamaba a ser disruptivos, yo creo que una propuesta como esa invitaría al país a reflexionar en temas de democracia pero a reconocer que quienes portan un uniforme son tan ciudadanos como el resto de colombianos y ahí hay un debate que con el simple hecho de plantearlo me parece que genera algunos réditos para la democracia y para el bienestar de nuestra fuerza pública, es decir que vamos a seguir en esa línea y hay mucho por hacer, tenemos que ver la geopolítica internacional también porque aquí por momentos nos olvidamos de Ucrania porque eso está muy lejos y hasta acá no suenan los bombazos pero aún así eso hace parte de ese ajedrez que tiene una fuerte incidencia en lo que puede ocurrir en Colombia actualmente y si me gustaría saber desde la cancillería cuál es la propuesta o cuál es la línea de trabajo porque eso también nos tiene muy preocupados José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá qué gusto estar con usted y qué maravillosas sus palabras que nos llenan de alegría, de entusiasmo y de orgullo muchísimas gracias doctor Uzcategui Muchísimas gracias doctor Fernando sea esta la oportunidad para agradecer a esos miles de ciudadanos muchos oyentes suyos doctor Fernando porque aquí está la gente que nos aprecia que nos valora y que nos sigue así que a esos miles de ciudadanos que me están escuchando que me dieron la oportunidad de continuar representándolos muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos voy a entregar mi vida, mi juventud, mi trabajo, mis neuronas y mis brazos y manos al servicio de esa agenda de trabajo que tenemos así que muchas gracias, vamos a seguir trabajando y no tengan la duda que aquí hay futuro para Colombia hay esperanza y hay posibilidad de hacer cosas grandes y ahí me van a tener en primera línea de combate como siempre me han tenido y sin miedo y sin temores y sin pelos en la lengua dispuesto a trabajar incansablemente por nuestras familias no solo de la fuerza pública, sino todo el pueblo colombiano que nos valora también y que sabe que estamos del lado correcto de la historia así que muchas gracias doctor Fernando y un fuerte abrazo para todos, feliz día José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara electo del Centro Democrático por Bogotá no son muchos, pero qué calidad la de nuestros representantes y qué batalla la que van a tener que librar qué batallas las que van a tener que librar para que el país no se hunda y para que sobreviva a estas vicisitudes del momento José Jaime Uzcategui estaba con nosotros en la Hora de la Verdad